Muchos fans de Mayel y Alonso y Lupillo Rivera vivieron momentos de consternación luego de que la pareja anunciara su divorcio y posterior división de bienes. Trascendió que la posible causa de la separación fue un pleito por un trío sexual en el que se habían involucrado, sin embargo, ambos desmintieron tal rumor. A partir de ese momento, los medios han tenido en la mira a ambos famosos para ver quién supera más rápidamente al otro, y aunque los dos ya fueron captados al lado de atractivas personas, esta vez fue Mayel y Alonso quien impactó por su buen gusto. Mayeli compartió en su cuenta de Instagram un vídeo en el que baila de una manera muy sensual un tema de bachata con el cantante Jesús Mendoza, y trascendió que, a pesar de que tal ritmo se baila con cierto sabor, sus movimientos eran más bien románticos, lentos y hasta íntimos. Muchos internautas aseguraron que es Jesús Mendoza con quien Mayeli le habría puesto el cuerno a Lupillo, aunque hasta el momento tal información permanece en el plano del rumor. El vídeo causó gran polémica, y además de los 33.226, me gusta, Mayeli recibió comentarios de todo tipo, entre los que destacan los siguientes, Lupillo está llorando en este mismo momento, está mil veces mejor que el pelón. Son lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, sonrisa leve, que hagan otro trío, se le ve la cara de la maya que se la revuelca y se hace la mustia, y, hacen linda pareja, cara sonriente, dos corazones. Beauty's Boston Instagram ¿Saben cuántas veces al llegar a este país mucha gente me miraba hacia abajo? Muchas. ¿Cuántas veces hablaron en inglés cosas horribles de mí, juzgado mi manera de vestir, mi color de piel, burlándose de la apariencia humilde de mis padres y de mi familia? Miles de veces. No me reía con mis libros bajo el brazo porque entendía perfectamente lo que decían, la ignorancia de esas personas al no poder ver más allá de una mexicana, recién llegada, donde se burlaron hasta de lo que yo cocinaba y del olor a frijoles cuando entraron a mi hogar. Que lastima porque si supieran que esos frijoles que me daba mi mamá alimentaron una mente brillante, o un corazón limpio, una piel canela que hoy está más gruesa que una roca. Me voy superando día a día. Hoy por hoy les digo que a lo largo de los años el nopal me di cuenta que no lo tengo en la frente. Lo tengo en el corazón, lleno de espinas, por eso sus insultos nunca pudieron lastimarme, porque las espinas de este nopal me protegen día a día. Así descalza me iré. Aposta Red by M-I-L-I-A-L-O-N-S Arroba Mayeli Alonso Oficial O no C-T-7 2018 A 4 y 41 de la tarde PDT Aunque Mayeli ha declarado en varias ocasiones que una separación es de dos, sus seguidores están tan al pendiente de ella, y sus detractores continuarán recordándole la frase que se le ha repetido varias veces, cuando el río suena es porque agua lleva. Con información de Mundo Hispánico y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!